Cuando se cumplen 100 años del nacimiento de Jacques Tourné... ...y casi 27 años desde su muerte... ...ha llegado el momento de poner por escrito... ...las reglas de oro de este cineasta... ...que intentó pasar de puntillas por el séptimo arte... ...y estuvo muy lejos de conseguirlo. Jacques Tourné inventó su propio código... ...para de una forma tan efectiva como respetuosa... ...romper con muchos de los tics del Hollywood que le tocó vivir. Les presentamos un decálogo que no tiene desperdicio... ...sobre todo para quienes se plantean hacer cine. Lo más cercano, aquello que más sentimientos despierta en nosotros... ...puede pasar de ser una obsesión... ...a ser una fuente de inspiración perfecta. Y por todos los santos, ¿qué es eso? La pantera, mamá. Dicen que una dama la llevaba de una correa... ...pero se escapó. Todavía no la han encontrado. ¿Una pantera? Son fieras. Y saltan sobre ti. No desprecies los bajos presupuestos. La falta de talento nunca puede suplirse con grandes efectos especiales. Si bien, al contrario, la escasez de medios... ...sí puede remediarse con una buena dosis de imaginación. Al estar más acostumbrados a las sensaciones... ...nos resulta más fácil dominarlas. ¿Sensaciones? De miedo, de inseguridad. Esa sensación de sospechar de todo y de todos. Confío en que algún día se va a dominarlas. Me gustaría. Disfruta de la libertad que te da el hacer una película modesta. Los directores de las grandes superproducciones... ...a menudo, no tienen la última palabra. ¿Vendrás conmigo? ¿A dónde? A donde quiera el destino. ¿Para qué? Para empezar una nueva vida, para escapar de Juiz. Él ya sabe que estoy aquí. Sé humilde y déjate aconsejar por las voces que a tu alrededor... ...realmente valgan la pena. Es cuestión de aprender a detectar el talento en los otros... ...sobre todo si esos otros pertenecen al departamento de producción. Una copla para convencer a tu dama de que tus mentiras son inofensivas. Una rima para halagar tu vanidad en tu cumpleaños. Una balada para exagerar tu hombría ante tus amigos. Una dulce canción para creer que eres hombre de valía. Resulto muy útil en todo momento. Y nunca como más que doble ración. Confía en la imaginación del espectador... ...y no le des todo el trabajo hecho. Muestra lo menos posible. Él hará el resto. ¿Y qué espera que haga yo? Nadie se libra de tener miedo. Tengo tanta imaginación como todos los demás. Es fácil ver demonios en cualquier esquina oscura. No alargues las escenas innecesariamente. El virtuosismo visual está a menudo a un paso... ...de provocar el tedio en el espectador. No abuses de los momentos estremecedores en el cine de terror. En una misma película, más de cuatro sustos son demasiados. Menos son pocos. Atrévete con todos los géneros. Ciñetea los códigos de cada uno... ...para luego transgredir las reglas con mayor precisión. Siempre dije que debíamos dedicarnos al circo. Los maestros también tienen errores. No hagas como tu gne y reivindica tu cine siempre que puedas. Un exceso de modestia puede condenar tu trabajo al olvido durante décadas. ¿Qué puede hacer un europeo cuando hay un americano de por medio? Me temo que nos sobrevalora. De ningún modo. ¿Cómo podemos competir con su encanto americano, su chocolate, su jabón, sus cigarrillos? Bueno, siempre es mejor dar que recibir. Sigue todas estas reglas con entusiasmo... ...y que ninguna de tus películas dure más de 70 minutos. Tengo una sola superstición. Me gusta volver por donde vine. Siempre tuve un sueño. Rodar en una casa encantada. Desgraciadamente nadie quiso financiarme. Los productores tenían miedo de lo desconocido.